Muy buenas noches y querida. Mi valoración va a ser un canelazo de mango. Tengo aquí ya listo manis en plaza. Tengo aquí mi mango. Tengo también limón. Tengo aquí azúcar. Y tengo 70 ml de trago punta. Aquí son 100 gramos de mango. Acá tengo 250 ml de azúcar en el cual procederé ya a colocar estos ingredientes para que vengan a cocinarse juntamente con el echado caliente. Y le vamos colocando aquí. Más o menos va a ser para unos 4 shots, podría decir, un poco más. Esto. Y una vez ya cuando hierva, le vamos a apuntar en el licor. Ya sería útil. Aquí le vamos a agregar nuestro azúcar y lo dejamos hervir ahí. Después lo colocaremos en una jarra. Y mi marinaje es justamente con trucha. Aquí en la zona de Cuenca, en el Cajas, se sirve mucho la trucha con el canelazo. Pero el canelazo normalmente que se elabora aquí es el más tradicional, se puede decir que solo con limón. Pero en este caso yo voy a utilizar mango que va muy bien también con la trucha. Y la trucha la vamos a servir es con yuca, una ensalada fresca y nuestra trucha frita. Eso sería. Y procederemos por acá también a indicarle la mesa. Que todavía mi invitada, todavía no está aquí. Aquí tenemos nuestra mesa. Y le iré indicando poco a poco. Bueno, aquí le vamos a brindar su canelazo con agua. Y lo colocamos acá. Y le servimos otro plato. Y aquí tenemos su trucha. Gracias. Bueno, espero que sea de su gusto nuestra preparación. Aquí tenemos, puede servirse, aquí tenemos nuestro, nuestro canelazo que es tradicional. No sé si le podría probar y puede degustar y decirme si es que le parece bien. Está riquísimo. ¿Qué tiene? Bueno, es una elaboración propiamente de casa. Que los ingredientes tenemos desde canela, tenemos mango, azúcar y limón. Y el secreto de la casa que eso nos mantenemos y nos reservamos. Salud. Muchas gracias. 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 No, 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 no.